¡Listo! ¡Listo! ¡Soyes! ¡Soyes! ¡Un, dos, tres, cuatro! ¡Listo! ¡Soyes! ¡Listo! Los precios ¡Soyes! ¡Listo! ¡Listo! ¡Soyes! ¡Listo! ¡Listo! ¡Soyes! ¡Soyes! ¡Bienvenido a mi royal decri perdió! ¡N saw places youring to stridírcame heros! ¡Soye. Un, dos, tres, cuatro. Conmigo estoy pensando en ti, mi lloro de sed, mi único del cielo. Conmigo estoy pensando en ti, mi lloro de paz, mi reivindicado, con tu seguimiento. Un, dos, tres, cuatro. Conmigo estoy pensando en ti, mi lloro de sed, mi único del cielo. Conmigo estoy pensando en ti, mi único del cielo. Conmigo estoy pensando en ti, mi lloro de sed, mi único del cielo. Conmigo estoy pensando en ti, mi lloro de sed, mi único del cielo. Conmigo estoy pensando en ti, mi lloro de sed, mi único del cielo. Conmigo estoy pensando en ti, mi lloro de sed, mi lloro de sed, mi lloro de sed, mi lloro de sed. Conmigo estoy pensando en ti, mi lloro de sed, mi lloro de sed.